Soltó la sopa. Jaime Munguía confiesa que se iniciaron las negociaciones para una pelea contra Canelo Álvarez. El tijuanense confirmó las pláticas para medirse al tapatío por todos los títulos de las 168 libras. Jaime Munguía confirmó su pelea contra John Ryder el próximo 27 de enero en Phoenix, Arizona, pero en estos días se habla más acerca de su posible pleito contra Saúl Canelo Álvarez por todos los cinturones de las 168 libras. El tijuanense no ocultó los rumores, confesó que sí hubo negociaciones para medirse a su compatriota. El apolo Cris destapó en entrevista con No puedes jugar boxeo que se iniciaron algunas pláticas, aunque puntualizó en que todavía no hay nada cerrado. De acuerdo a distintas fuentes, Munguía chocaría contra Canelo en mayo de 2024 si logra vencer al británico para arrancar el año. Para el peleador mexicano primero se encuentra su compromiso contra Ryder, y de salir con la victoria aseguró estará listo en esa fecha. Después del triunfo de David Benavides en su pelea ante Demetrius Andrade la afición pidió al Mexican Monster como próximo rival de Saúl. Sin embargo, parece que ese compromiso deberá esperar por lo menos hasta septiembre. Munguía posee la etiqueta de retador oficial por parte de la OMS y afrontará la batalla contra Ryder como su posible último desafío antes de medirse contra Canelo. Faltan casi seis meses para el regreso del campeón mundial al ring, por lo que no hay prisa para lograr un acuerdo. El mes de marzo podría ser la fecha límite en las negociaciones. ¿Quiénes son los otros rivales que Canelo podría enfrentar en mayo? Si bien ha trascendido que Munguía lleva la delantera para ser el próximo rival de Canelo, ESPN informó que hay otras opciones como Germán Charlo y Terence Crawford. Un triunfo contundente del mexicano en su pelea contra Ryder ayudaría a potenciar la hipotética trifulca. Por el momento todo habría quedado en el inicio de las negociaciones. Un triunfo contundente del mexicano en su pelea contra Ryder y Terence Crawford.